Hola amigos de Realandia, le mando un beso grande de parte de Laura Escoya, Mr. Universo 2015. Y espero que tuve una de las favoritas, ¿cómo te sientes? Bueno, creo que siempre la tensión de ser favorita crece mucho porque hay mucha expectativa. Pienso que el día de ayer pude demostrar realmente que era tener una explosión corporal con autenticidad. Yo me siento tranquila hasta este momento y llego con paso firme a la final. Mi momento de más tensión creo que fue la entrevista personal que pude, gracias a Dios, responder correctamente en inglés, así que en este momento me siento súper tranquila y el resto ya lo dejo en manos de mi destino. Si es mío, será mío. Bueno, te viste muy segura y también el traje de gala espectacular. ¿Quién lo diseñó? Mi Alfredo Barranza, querido colombiano, gracias a él y también a su equipo de preparación. Que fue precisamente el equipo de Paulina Vega quien me preparó para llegar a este momento. Creo que hice bien mi tarea y ellos están felices de que me van a poner mi 20. Porque cuando yo empecé realmente mi preparación allá, yo tengo que ser 100% sincera. No tenía buena pasarela porque yo soy periodista. Entonces ahora realmente puedo sentirme segura de haber hecho los dos papeles correctamente. Lo hiciste súper bien y muchísima suerte, mis Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias.